El sistema en el que vivimos nos condiciona a ciertos comportamientos, aunque no todos se den cuenta de ello. Una de las ruedas básicas del capitalismo es el consumo. Durante la época del socialismo en Rusia, el gobierno creó déficit de bienes de uso diario. La gente, incluso mis abuelos, se ponían en colas enormes para conseguir un embutido u otra cosa. Y aún así nadie se quedaba con hambre. Ahora es más que evidente que hay sobreproducción de bienes de cualquier tipo, empezando por comida, ropa, electrodomésticos y acabando por objetos de lujo. En términos económicos, vivimos en un estado donde la oferta supera muchas veces la demanda. Las tiendas luchan por cada comprador. Lo noto cada vez más cuando visito un centro comercial, uno de los cientos palacios del consumismo que hay en mi ciudad. Pero el consumidor tampoco es estúpido. A menudo se niega a adquirir lo que no necesita o lo que no le gusta. Y es nocivo para las cadenas de ventas, retailers en inglés. Persiguiendo la finalidad de establecer un contacto emocional con el cliente, apareció una materia universitaria, el marketing. Yo estudiando sociología también tenía varios cursos de esta disciplina recién nacida. La meta primaria del marketing es la inculcación de determinadas ideas al consumidor. Y todos sabemos cuáles son. De que nuestros dientes no son suficientemente blancos, nuestro pelo no es tan brillante y que nuestros cuerpos están lejos de los estándares de Hollywood. La publicidad en revistas, periódicos, televisión e internet apoyan el todopoderoso concepto del mundo contemporáneo. Cuán más cosas materiales tienes, más feliz te vas a volver. Pero una persona que se conforme con lo que tiene es lo peor que puede ocurrir para las tiendas y productores. No necesita cosas y servicios además de lo que ya posee. Así que, como ya han entendido, el objetivo en realidad es hacernos tener este complejo de inferioridad y de carencia. Una vez el cliente potencial ha entrado por las puertas de una tienda, el objetivo de los profesionales es hacer todo para que no salga sin comprar nada. ¿Qué pueden inventar para esto? Existe una plenitud de técnicas especiales que se aplican en las tiendas multinacionales, tales como Zara, H&M, IKEA y otras. Me gustaría ahora contarles unos cuantos trucos que usan. Las zonas de la compra impulsiva. Así se llama el espacio estrecho cerca de las cajas donde la gente normalmente hacen colas. Mientras esperan, pueden coger algo que realmente no necesitan. Un chicle, un huevo de chocolate, una crema para los zapatos o un adorno para el cabello. Efectivamente, ahí es donde el especialista en marketing ha de poner lo que menos quiere el comprador al entrar en el supermercado. En serio, Fulanito, por ejemplo, viene a la tienda para conseguir una barra de pan, un filete de carne, papel higiénico y pañales para sus niños. Y lo último que piensa en este momento es que va a comprar un chicle. Porque vamos, Fulanito no es un adolescente de 13 años. Pero al estar más que 10 minutos en la cola, se pone un poco nervioso, no sabe qué hacer y su cerebro está abierto a analizar la información visual que le rodea. Y piensa de la siguiente forma. Oh, es muy barato. Aprovecho que estoy aquí y lo cojo también. Además, estas zonas sirven para exponer pequeños objetos que, según algunos estudios realizados, los clientes normalmente olvidan de poner en la cesta de compra, tales como calcetines, condones, pañuelos de papel. Así que ustedes me entienden, si estas pequeñeces se encontrasen en otros puntos del supermercado, pocos se fijarían en ellas. El ranking se traduce como la clasificación o asignación de rango. Es una técnica de uso muy amplio, pero los especialistas de marketing la aplican de un modo curioso. Por ejemplo, cada mes los trabajadores de Zara obtienen un informe que dice cuáles son las prendas más populares y cuáles no gustan. Basándose en eso, colocan modelos de ropa menos populares en lugares de más flujo de gente o junto a las prendas más atractivas para balancear las ventas. Este pequeño e imperceptible truco lo conocen exclusivamente los mismos trabajadores. Los vaqueros son una prenda muy vendida en todo el mundo. Son pantalones que llevan personas de todos los sexos, edades y niveles sociales. Y de hecho, sus telas se gastan rápidamente, por eso es muy probable que una persona que entra en una tienda de ropa va a preferir comprar solo unos tejanos y nada más. Por eso, los artículos más comprados se suelen poner en el rincón más alejado y cosas menos populares están cerca de la entrada. La idea es que mientras busca sus tejanos, su mirada puede captar alguito más. Recuerdo una tienda en la que para encontrar la ropa de mujer, había que atravesar la sección entera de ropa para caballeros. Bueno, y no hay que olvidar que un número elevado de mujeres son excelentes compradoras de prendas para sus esposos y novios. Las prendas en los escaparates es una gran fuente de ingresos, porque naturalmente están visibles para todos, incluso para los que no entran en la tienda. Para mí era interesante saber que los escaparatistas arreglan la ropa de los maniquís de tal forma que se vea ideal. La sujetan con alfileres en lugares apropiados y quitan todos los defectos del material que viene de fábrica. La música súper alta en las tiendas no es casual, el efecto está diseñando para irritar a las personas. Sí, sí, aunque les parezca raro. Unas melodías rápidas, dinámicas, bruscas y de alto volumen, como las canciones de Justin Bieber, activan a los consumidores y les dan impulso a actuar de forma más tensa y decidida, escogen más rápido, enseguida compran y se van para dejar espacio a nuevos clientes. Una estrategia parecida la noto en algunas librerías grandes en las que hay sofás bien bonitos, pero son tan incómodos que hacen imposible sentarse durante mucho rato. Lo contrario son las tiendas de lujo, digamos, joyerías o relojerías carísimas. Ahí es al revés, el ambiente inclina al cliente a quedarse el más tiempo posible, porque como se sabe, la compra de objetos de esta clase no es un asunto que se toma a la ligera. Allí la música es pacífica, los vendedores atentos en extremo y el entorno es muy acogedor, como en casa. ¿Se han fijado alguna vez que en los grandes almacenes hay cestas de ruedas literalmente gigantescas? Lo podríamos explicar diciendo que la gente que suele venir con toda la familia compran enormes cantidades de productos. Pero vamos a ponernos ante la verdad. Las cestas de ruedas las hacen expresamente así para provocar un determinado efecto psicológico. Si uno pone solo tres objetos en la cesta tan grande, el subconsciente le va a decir poner más. Un efecto curioso de la mente humana es que estamos inclinados a llenar los huecos vacíos. Nos gusta más algo lleno que algo vacío. Y al final me gustaría decir que no podemos escapar del consumo por completo. Vivimos en un mundo de comodidades en el que intentan manipularnos constantemente y usar nuestros instintos para favorecer los intereses de la industria. Por eso merece la pena tomar conciencia de las armas que emplean a veces de forma inadvertida y poder consumir con los ojos abiertos. Les invito a apreciar lo que tienen porque como se sabe, la felicidad no hay que buscarla en objetos materiales. Que tengan una semana maravillosa. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!